Hola, mi nombre es Luis Ocampo, propietario de lo que es Lionnik. En esta ocasión hemos creado o hemos dado apertura a algo que le llamamos la cantera. Su propósito es enseñar en sus diferentes facetas. En esta temporada, que es acerca de la salud, vamos a estar hablando de algo que consideramos muy importante que toda persona conozca, y es los efectos adversos, que no es lo mismo que efectos secundarios, de los medicamentos. Por lo tanto, hoy nos está acompañando el doctor Luis Ocampo, propietario de Clínica Médica de Los Ángeles, ubicada detrás de la parroquia San Pedro, en el cual, por medio de ciertas preguntas que hemos estado investigando. Mostraremos la importancia de conocer esto. Sin nada más que agregar, recomendamos que si te gusta este contenido, le des un me gusta, lo compartas para que podamos llegar a más personas, y sin nada más que agregar, comenzamos. Bueno, y damos inicio, y hoy vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre efectos secundarios y efectos adversos de los medicamentos? Todos los medicamentos tienen dos tipos de efectos. Uno, el efecto por el cual se produce y el que el médico quiere que se produzca, y otro efecto que es el efecto adverso. Vamos a decir que el medicamento va a tener una acción benéfica y otra acción que puede no ser tan benéfica a consecuencia de los efectos que él produce. Ejemplo, si usted utiliza un medicamento como puede ser el ácido acetil salicílico, que es un excelente medicamento para el dolor y como un antiagregante plaquetario, en algunas circunstancias este mismo medicamento es capaz de producir también disminución en la producción de moco del estómago que lo protege. De esta manera produce una gastritis o una úlcera. Entonces ahí tienen un efecto que es el que se quiere, el antiagregante plaquetario, y un efecto adverso que es por ejemplo la formación de gastritis o cualquier otro tipo de enfermedad de tipo erosivo. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles reacciones adversas? Las reacciones adversas pueden ser secundarias a varias condiciones muy especiales. La primera es de acuerdo al mecanismo de acción que produce o que tiene el medicamento para su efecto. Ya habíamos explicado algo en relación a la, por ejemplo, al ácido acetil salicílico. Otras veces las reacciones adversas pueden ser a efectos muy particulares de cada persona. De tal forma, por ejemplo, que una reacción adversa puede presentarse en una persona y no en los demás. Esta forma de reacción puede deberse al sistema inmunológico porque si nosotros recordamos una medicina es un cuerpo extraño que entra al organismo y el organismo lo puede reconocer como antígeno, de tal manera que forma, de alguna manera, un mecanismo desencadenante de una repuesta inmune. A consecuencia de esto pueden haber manifestaciones, por ejemplo, de tipo alérgico, que pueden tener varias manifestaciones, desde sensación de plurito en cualquier parte de la piel, o picazón, pápula, incluso como los piquetes de una hormiga, o pueden ser tan severos como el cierre total de las vías respiratorias que pueden llevar a la muerte a consecuencia del cierre de los bronquios o bien por edema agudo del pulmón. Sabiendo cómo se hacen o cómo se producen las reacciones adversas, ¿cómo se podrían clasificar estas reacciones dentro del organismo o en cada una de las personas? Las reacciones adversas de los medicamentos pueden deberse o clasificarse de diferentes maneras. Por ejemplo, como reacciones propias del medicamento, ya lo habíamos explicado anteriormente. Pero también pueden ser reacciones de tipo inmunológico, también lo habíamos explicado. Pero existe otra muy particular, que son las reacciones idiosincráticas. En las reacciones idiosincráticas, lo que ocurre es que algunas personas son capaces de tener una reacción que solo a ellos les da y no a nadie más. Por eso se les llama idiosincrasia, porque son únicas y exclusivamente de esa persona. Por eso es que algunas reacciones se van a clasificar y se pueden incluso predecir de acuerdo al mecanismo de acción. Y otras que no se puede predecir porque se desconoce en qué momento puede desarrollar la manifestación de esta reacción adversa. Un ejemplo pudiera ser que hay algunos medicamentos que cuando se expone la persona de ahí, puede tener una reacción tan violenta como, por ejemplo, desprendimiento de toda la piel, que es un síndrome bien raro, pero que perfectamente puede producirse. En otras circunstancias pueden haber otro tipo de manifestaciones dérmicas o dermatológicas, respiratorias, incluso pueden haber manifestaciones cardíacas, pueden haber manifestaciones hepáticas, donde pudiera haber, por ejemplo, insuficiencias cardíacas, arritmias cardíacas o bien hepatitis reactiva. Todas estas son formas de presentarse las reacciones adversas. Sabiendo su clasificación, esos tres tipos, ¿pueden ser reversibles o no, digamos, el efecto de esto? Sí, efectivamente, estas reacciones pueden perfectamente ser reversibles. La mayoría de las veces son reversibles. ¿Cómo se puede evitar que persiste esta molestia? Bueno, lo primero es dejar de exponerse al fármaco que le está provocando la reacción adversa. Por ejemplo, repetimos, si el naproxeno produce gastritis, a lo mejor otro producto que no sea naproxeno, pero que tenga el mismo efecto analésico y antiinflamatorio, ese no le va a producir el efecto adverso. Entonces, pero como dice, esto es impredecible, lo va probando cuál es el medicamento que va a utilizar o cuál es el que va a sustituir para poder hacer de manera adecuada el cambio correspondiente para que el efecto adverso pueda evitarse. Y como última pregunta, ¿cómo pueden tratarse estos efectos adversos de los medicamentos? Hay varias maneras de prevenir los efectos adversos de los medicamentos. El primero es que uno debe acudir a un profesional que tenga la capacidad adecuada como para que pueda hacerle la indicación correspondiente. De tal manera que ir a donde una persona que tenga un conocimiento demasiado empírico de los fármacos, eso lo expone a usted a que hayan reaccionado adversas graves, incluso que no es lo que se pretende. Por otro lado, evitar el consumo de medicamentos como por referencia de otra persona. Por ejemplo, que alguien nos diga que a ellos les sirvió un medicamento porque tenía un problema parecido al que usted siente y entonces usted toma el medicamento y en usted no se produce ni el efecto y le produce la reacción adversa mayor. ¿Por qué? Porque realmente o eran diferentes enfermedades o usted tiene definitivamente una constitución orgánica totalmente diferente de la otra persona. De aquí la necesidad de que los medicamentos sean indicados por profesionales de la medicina y no por cualquier profano de la medicina que puede indicarle cosas que a lo mejor no tienen ninguna reacción. Por ejemplo, en algunas ocasiones se pueden utilizar varios medicamentos porque resulta que el paciente puede tener no solo un síntoma, sino varios síntomas a consecuencia de varias enfermedades. Entonces, la suma de todos estos medicamentos va a incrementar la posibilidad de que aparezcan reacciones adversas ya sea de uno o de otro fármaco. Es importantísimo que la persona que participe en este tipo de terapia acuda a donde el profesional que tenga el conocimiento mínimo de todas las patologías a las cuales padece para que le pueda dar la indicación correcta y la indicación correspondiente. Recuerde que el tratamiento de estas manifestaciones adversas a veces puede ser con solamente suspender el medicamento, pero otras veces requieren de tratamiento que puede ser con un antídoto de forma directa o con tratamientos que ayuden a bloquear la presentación de la reacción adversa. Y en otras circunstancias, y muy lamentablemente, a veces ni siquiera da tiempo de poderla tratar porque son tan rápidas, tan violentas, tan letales, que no dan tiempo y le puede costar la vida al que la consuma. Bueno, hemos concluido la entrevista. Espero que haya sido mucho provecho para todos. Igual estaremos hablando de otros temas más adelante. Pero como dijimos al inicio, si les gustó ese contenido, regálenos un me gusta, compartan para poder llegar a más personas. Y bendiciones. Gracias por estar con nosotros.